Tú bien sabes que yo vivo para amarte, que en mis noches no hago más que sollozar Es mi vida tan triste y desolada, por tu olvido que es la causa de mi mal Yo no quiero que otras manos te acaricien, que otros ojos en los tuyos hayen fe Que te canten como ayer yo te cantaba, madrigales por tu amor que sufriré ¿Por qué causa tan extraña me condena a sufrir este cruento padecer? Si mil veces juraste que eras mío y que nunca olvidarías mi querer Hoy ya sola y resignada en mi amargura, te bendigo tiernamente como ayer Cuando todo era gloria en nuestro idilio y soñando te agullaba mi querer Yo no quiero que otras manos te acaricien, que otros ojos en los tuyos hayen fe Que te canten como ayer yo te cantaba, madrigales por tu amor que suspiré Que te canten como ayer yo te acaricien, que otros ojos en los tuyos hayen fe Que te canten como ayer yo te acaricien, que otros ojos en los tuyos hayen fe